Amor, sensual, extranjera soy Soy colondrina de ti, cuerpo, guitarra, cadera soy Amor, sensual, sensual Muchacho pájaro, ojos de arena tienes Otras palabras vives y como un bosque soy Cuando buscándonos somos dos árboles Vamos quemándonos, somos el aire Amor, sensual, sensual, amor Soy colondrina de ti, cuerpo, guitarra, cadera soy Amor, sensual, sensual Boca de la espera, madrugada te espera Llevo a tu ternura, como el río natural Si yo soy de ti, y tú eres de mí Juntos con el agua, nos volvemos caracol Con el amor, sensual, amor Sensual, amor Soy colondrina de ti, cuerpo, guitarra, cadera soy Amor, sensual, sensual, sensual Amor, sensual Amor, sensual, sensual, sensual Amor, 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 sensual, sensual Gracias.